El anidero solo de Boe que evoluciona en una red de contrapunto a través de la deslumbranza fantasía hasta el emocionante e incontrolable final de la cabaleta, esta es una obra de más alto cariño. No es una obra ligera y frívola como el título de suite podría intentar entender. El quinteto Dorian estrenó la obra en 2017. Desde entonces la han interpretado muchos otros y algunos de sus comentarios son. La suite es fantástica, bien elaborada, emociona y atrae a la audiencia. Tiene integridad rítmica y gran sentido del curso. Sus ritmos mixtos con muchos pasajes rápidos e intrincados compases de 5 por 8 te hace estar enteramente absorbido por el fluir rítmico. Siempre sientes el peligro y la excitación de estar caminando por una cuerda floja. Su música es emocionante, convincente e inesperada y nadie tiene un movimiento lento como la feria. Hay una sensación de estar sentado en el borde de tu asiento volando junto con la música y cuando todo funciona bien es glorioso. Nosotros esperamos poder transmitirles todo esto esta tarde y nada más. Esta suite consta de cuatro movimientos, cantos, furlana, fantasía y cabaleta. Música 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 Música